Corte 44 ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la información. La nueva estrategia contra COVID-19 en Jalisco implicará criterios territoriales y aforos al 50% de capacidad en los negocios. Esto lo anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Luego del término del botón de emergencia, el mandatario explicó que la nueva normalidad tomará en cuenta criterios territoriales y nuevas medidas que ya no regularán horarios, sino aforos. El gobernador reiteró que los ayuntamientos podrán castigar con clausuras definitivas y continúan prohibidas las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos. Además, se realizarán evaluaciones cada 15 días para incorporar criterios específicos para cada región, tomando como base la tasa de enfermos graves. La Procuraduría Federal del Consumidor ha conciliado todas las reclamaciones hechas durante el Buen Fin en Jalisco. El caso más grande ocurrió el jueves cuando unos consumidores fueron a recoger 2.340 botellas de whisky a un supermercado de Zapopan y se les negó el producto adquirido con anterioridad a través de Internet. El titular de la Profeco en Jalisco, Sebastián Hernández, recomendó a los consumidores monitorear el sitio Quienes Quien en los Precios para no ser víctima de promociones falsas y en caso de detectar un abuso, denunciarlo en Concilia.net, Concilia Express y en las redes sociales de Profeco. Muchas gracias, le invitamos a continuar en La Señal de Todos.